Muy buenos días, de nuevo. Mensajes contradictorios entre México y Estados Unidos sobre la estrategia para combatir al nuevo coronavirus. El canciller mexicano Marcelo Ebrard desmintió el viernes al gobierno de Donald Trump al asegurar que el país latinoamericano no ha suspendido los vuelos provenientes de Europa, como lo afirmó Washington. Hoy no vamos a suspender ningún vuelo, mañana tampoco, pasado mañana tampoco, es la pregunta que nos están haciendo. Quizá lo que quiso decir el presidente Trump es que México y Estados Unidos están ya tomando acciones o están avanzando respecto a ver o tener una política en común en cuanto a los viajes o al acceso de personas a nuestros países. Ebrard reconoció que aún se dialoga la posibilidad de suspender los vuelos desde Europa, convertida en el epicentro de la pandemia de COVID-19. No obstante, México y Estados Unidos se anunciaron el viernes más temprano un plan conjunto para restringir los viajes no esenciales a través de la frontera. No se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países. Estados Unidos, que ya suma más de 14.000 casos del coronavirus, prohibió la llegada de visitantes de la mayoría de los países de Europa, China y otras partes del mundo. En contraste, México, con 164 casos confirmados y un fallecimiento, ha recomendado mantener un distanciamiento social, la implementación de trabajo a distancia y ordenó el cierre de escuelas.